Música Periodistas desde las gradas Periodistas desde las gradas Desde las gradas Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas en este programa especial Acerca de los decimosegundos Juegos Nacionales de Periodistas Y en esta oportunidad nos encontramos con el periodista Fernando Colmenares Quien es un jugador de bolas criollas en este juego Fernando, bienvenido a nuestro programa Háblanos un poco acerca del resultado para la costa oriental del lago de este partido Bueno, de verdad que gracias a ti por la oportunidad Nosotros vinimos acá primero a competir y a divertirnos en estas actividades Que están haciendo los decimosegundos Juegos Periodistas Realmente el juego de hoy estuvo bastante difícil Nosotros tratamos de hacer las cosas como tenía que ser La cancha está, digamos que no en condiciones óptimas para jugar Y por supuesto, no es la falta de práctica, la inexperiencia de algunas personas Que están compartiendo con nosotros Por supuesto que tenemos que, no pudimos ganar el día de hoy Anzuategui nos ganó Pero esperamos que en los próximos juegos vengamos con equipos competitivos Igual que en el softball, igual que en bowling que lo hicieron excelentemente bien Mañana vamos a atletismo, vamos a estar jugando allá lanzamiento de bala Carrera de 80 metros planos y otras actividades que esperamos tener medallas allí Hoy la natación no nos favoreció, no pudimos convertir por algunos problemas Pero esperamos que el año que viene, el año que viene vamos a estar aquí Más de 50 atletas, más de 50 periodistas Los cuales a través del colegio y todos los que estamos acá Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano para poder que la Costa Oriental del Lago Siga participando en estos juegos, que sigan adelante Y que nos apoye el gobernador, ¿no? Como el gobernador no nos apoya para nada Nos apoya a nosotros allí Y espero que cuando él vea en tu programa Que nosotros le estamos diciendo que se acuerde de la Costa Oriental del Lago Que se acuerde Fernando, con respecto a los juegos, ¿qué me puedes comentar acerca de tu experiencia personal? Ya los juegos están llegando a su final ¿Cómo le has pasado en reencontrarte con tu gremio, con tantos colegas de tantos años? Bueno, de verdad que te digo que estos son mis novenos juegos Yo he participado en TV, nos hemos visto aquí muchos Nos hemos reencontrado en estas actividades Compartimos las experiencias de estudiantes Nos acordamos de todo eso Yo creo que estos juegos deben ir más allá Más allá, con mayor entusiasmo Que la gente nos apoye para seguir haciendo estas cosas Creo que debe haber un poco más de otros aspectos básicos que necesitamos dentro de las instalaciones Hay fallas, es muy cierto Pero hicimos los juegos, que es lo más importante El compartir no tiene precio para nada Sabemos que aquí cada quien hizo los esfuerzos para llegar acá Pero sí esperamos que nosotros se sigan haciendo los juegos El año que viene sean mejores Y todo este tipo de actividades se sigan realizando para beneficio de todos los periodistas Y que podamos compartir Porque así como Dori comparte con sus amigos Nos conoce a sus amigos estudiantes Y todas otras personas Roder y nosotros Y todo, pues vamos a hablar así en general Todo el gremio se reúne en un esquema Para esperar por respuesta Y que podamos compartir como amigos, compañeros de trabajo en algún momento Y otro, recordarnos de aquellas hazañas que hacíamos cuando estábamos jóvenes Porque de verdad que ya estamos un poquito más allá Bueno, muchas gracias Fernando Y nosotros continuamos con más Desde las gradas CNP Paragüena CNP Paragüena CNP Paragüena CNP Paragüena CNP Paragüena Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más Desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña El jugador de las Águilas de Zulia Ender Inciarte Ender, bienvenido a nuestro programa Hablamos un poco acerca de la experiencia de este año Nuevamente con las Águilas de Zulia Bueno, este año hay mucha gente con experiencia Yo, gracias a Dios Me estoy rodeando de Trillo, Lixonava Gente que ha jugado muchos años en esta liga Y lo que yo busco A pesar de que no he tenido mucho tiempo de juego Busco aprender cada día más de las personas Que se pueda aprender Y yo creo que Tomando un poco de cada una de esas personas Yo voy a poder ponerle el juego en Estados Unidos Y seguir desarrollándome cada día más ¿Estás en Estados Unidos jugando con qué organización? Con Arizona Diamondbacks ¿En qué liga? En clase A El año pasado recordamos tu participación al final de la temporada con las Águilas de Zulia Súper exitosa De hecho, cuando salí a jugar Ender Inciarte Todos los fanáticos se alegraban porque sabían que había un jugador de las Águilas de Zulia Que iba a poner su corazón en el terreno ¿Cuál es el sentimiento este año con más experiencia? Bueno, lo mismo que yo le digo a los coaches Yo lo quiero repetir siempre Yo siempre he sido aguilucho Yo amo esta camiseta Y mientras yo pueda dejar el sudor ahí en el terreno Yo lo voy a hacer Siempre y cuando yo pueda correr, filiar Hacer la mejor jugada Que el mejor tiro El mejor batazo Yo quiero ser parte de esos juegos El secreto de Ender Inciarte para ser un pelotero exitoso Trabajar cada día más Cada día tratar de hacer un poco más que el día anterior Ender, él envió un mensaje a todos los fanáticos de las Águilas de Zulia Que no creían y ahora creen otra vez No desmayen nunca Que aquí hay 34 peloteros locos por ganar Y regalarle los mejores juegos a todos ustedes Bueno, muchas gracias Ender Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Con el aire de Zulia Desde las gradas Ender Inciarte desde las gradas Amigos desde las gradas nos encontramos con Jonathan Herrera Jugador de Caribe de Anzuate A ver, Jonathan, coméntanos esa lección que tuviste en Estados Unidos Con los Rockies de Colorado Bueno, en realidad fue una lección en el hogar Un machucón en el dedo con la puerta del cuarto Con lo visto hasta ahorita O sea, no me ha permitido jugar Y yo creo que, bueno Tengo que seguir trabajando duro ahí Para recuperar ese dedo Y ver, a ver qué posibilidades tengo De poderme incorporar al equipo ¿Cuál es esa preparación para que te mejores De la lección que tienes? No, terapia Haciendo terapia todos los días Y tratando de fortalecer el ligamento Y todo eso Que vuelva a su sitio Vuelva a su lugar Y poder estar al 100% para jugar ¿Ya tienes permiso de los Rockies de Colorado? En realidad no Todavía no lo tengo Pues tengo que seguir la rehabilitación Y esperar un nuevo chequeo de ellos Cuando ellos lo decidan Para ver en qué condiciones está el dedo ¿Pero tienes pensado venir a jugar a Venezuela? ¿Quieres jugar aquí con Caribe y apoyarlos? En realidad sí Siempre las ganas Y todo eso está Están allí De jugar, incorporarte Estar ahí en el equipo Pero bueno Veremos qué pasa No hay nada definido hasta ahorita Si te dan el permiso para jugar Empiezas a jugar ¿Qué? ¿Todo el mes de diciembre? No, seguro ¿Puedo acompañarlos también en la Ron Robbins Si clasifica a Caribe? Sí, claro Por supuesto Si me dan el permiso de jugar Y puedo estar al 100% de jugar Estaré con el equipo Como siempre lo he hecho Hasta ahí Hasta las últimas instancias Con el equipo Envío un saludo A todas esas fanaticadas Que sigan el Béisbol Profesional Un saludito A todas esas fanaticadas del Béisbol Que nos apoyan Y que nos siguen Siempre el día a día Amigos fanáticos Hemos llegado al final del programa Por esta semana No nos queda más que despedirnos Invitarles a que nos sintonicen nuevamente La próxima semana Cuando estaremos trayéndoles más De la actualidad del deporte mundial Nacional y regional Solo acá En la Rada En la Rada